Saludos para Guatemala, Vicente, Juana Raza Soy muy triste, pues yo te amo No, quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte, pues yo te amo Te amo, dime que no te vas a ir Yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti Te amo, déjame estar cerca de ti No te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti Te amo, al obvio chiquitita Oh cielos, y a mi quien Pura gente de Guatemala, saludos, Guate y Brasil Gente querida No, quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo Te amo, al obvio Te amo, dime que no te vas a ir Yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Amén.